Nos han alquilado una casa con ocupas. Tres familias y... ¡Paco! No se me ha dicho nada. Una sola casa. ¿Dónde guardamos a mis hijos? ¿Puiste tú lo que querías venir a una isla primitiva? Privada. No podrías llamar al perro. De otra manera, Bobby. ¿A ti te gustaría que te llamaran Bobby? Odio el verano. ¡Paco! ¡Ajadad a mí!